La final del primer torneo internacional de béisbol Ciudad de Medellín en la categoría junior se disputó entre dos equipos mexicanos. Al final la Academia González se quedó con el título. Esta con el que ganamos la final, la verdad, pues estuvo reñido el partido y estuvo bueno. A pesar de que fue una final mexicana, los aprendizajes para ambos equipos manitos fueron muchos, tanto en infraestructura, organización del torneo y la calidad de los rivales colombianos. Era lo que nos esperábamos, muy agradable, todos nos la pasamos muy bien, toda la gente nos atendió muy bien y nos vamos muy agradecidos, independientemente del torneo, vamos muy agradecidos con toda la gente de Medellín. El resultado fue de ocho carreras por cinco sobre sus compatriotas de ambasador de México, ratificando porque habían llegado invictos a la final. Ellos vinieron a hacer su trabajo, nosotros el nuestro, tenemos un equipo fuerte, un equipo duro, con representativo de varias partes de la República de México. Antioquia se quedó con el tercer lugar del campeonato, derrotando a San Onofre de Sucre seis carreras por cuatro.